Hola a todos chavales, aquí Pichurra1970, comentar lo que play, estamos en Minecraft y estamos en el tutorial de Minecraft, vale, que es el que dedico a mi amigo David, a Catwoman y a varios más, y bueno pues, a ver, he cambiado un par de cositas, a ver, he hecho por aquí, he puesto todo, todo esto de aquí para poder hacer las plantaciones, que ahora enseñaré cómo va, vale, y aquí otra cosa, y bueno pues, David, me has preguntado un montón de veces, cómo hacer para subir más para arriba y tal, y me dijiste, oh, es que me ha enseñado a hacer con vagonetas, bueno, para las vagonetas aún te falta mucho, ¿no? aún te falta mucho y aún nos falta mucho para llegar a eso, pero a ver, para lo que yo tengo pensado, solo necesitamos cubos de agua, yo no tenía más hierro, creía que tenía más hierro, no, no tenemos hierro, con un cubo de agua nos va a ser un poco dificilete, un poquete, vale, solo un poquete, pero a ver, no vamos por aquí, eh, no sé ni salir por las puertas ya, vamos a coger un poquete de madera, mira, mira la mancinilla, ole, que guay, un poquete de madera, y como quien no quiere la cosa, me voy a ir un momentito, vale, voy a dejar de grabar un segundo para buscar hierro, vale, para buscar hierro, subir hierro para acá, que además necesito hacerme un pico, vamos a ver, tengo palitos, bueno, tengo algo de madera, vamos a hacer primero la madera refinada, como siempre, nos hacemos unos palitos, nos vamos a hacer un pico de diamante, ya que lo tenemos, vale, nos vamos a hacer el primer pico de diamante, el primero, cosa que no está nada mal, a estas alturas del juego, lo típico, pones los tres materiales duros arriba, y los dos palitos para hacer el mango, y tarán, ya tenemos un pico de diamante, que podemos usar por un montón de, ah, espera, a ver si lo tenía por aquí abajo, yo estoy en del idiota, este también le amplio un poquete, pero bueno, aquí tengo la piedra, aquí tengo esto, nada, y nada, no, no tenemos, metal, pues nada, voy un momentito para afuera, uy, me tengo que poner a dormir, ay, que bonita puesta de sol, que bonito se ve desde la protección de la casa, jajaja, bueno, pues, vamos para allá, dejo un momento de solo de grabar, y vuelvo, hasta ahora, bueno, pues ya estamos por aquí, vamos a volver al juego, en un ratete, la verdad es que muy, muy poquito, muy poquito, eh, nos hemos hecho con un montón de hierro, y es muy fácil de, de conseguir en Minecraft, la verdad, es uno de los materiales que menos cuesta, porque tal como vas bajando hacia, hacia la mina, pues vas mirando un poquete, y tal como vas viendo, vas pillando, bueno, pues, a ver, ¿qué necesitamos? pues varios cubos de agua, y algo, a ver, el cubo, jolín, perdón, me ha venido bueno, un de esta de, un poquito de tos, a ver, uno, dos, tres, y con estos tres, haciendo una V, hacemos el cubo, creo que ya lo hicimos en los episodios, pero bueno, yo lo repito tantas veces como haga falta, y, eh, nos vamos a hacer también, que tenemos poquitas antorchas, vamos a aprovechar que ya tenemos, es importante las antorchas, sobre todo cuando te quieres ir a, a minear, y cosas por el estilo, estos cubos de agua, los vamos a llenar ahora, nos vamos a hacer también, ¡ala! nos vamos a hacer también, otro hacha, porque este está, en las júrtimas, estoy oyendo un pollete por ahí, estoy oyendo un pollete, bueno, vamos a por un poquito de madera, y, nos vamos a hacer carteles, vamos a coger este, esta semillita, y la vamos a plantar, mmm, 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 por aquí, ¡pam! vamos a acabar de gastar este hacha, las hachas de piedra duran muy poquito, pero son casi, casi, casi tan fuertes como las de, las de hierro, ¿os acordáis que dijimos de que, los picos, o sea, lo único malo del pico de, de piedra, es que, por ejemplo, el horno puede picarlo, la restron tampoco, hay materiales que no puede, y en cambio el de hierro ya sí, ya cuando tienes el diamante, ya lo puedes picar, absolutamente todo sin problemas, a ver si podemos hacer que caigan, más semillitas, creo que tengo por ahí, pero bueno, siempre es bueno, el tener las horas guardadas, y usar estas, he puesto escaleras, y por aquí también me he hecho una subida, porque estaba harto de pegar botes, y me he hecho una subida así, cantidad re chulona, mira que bueno, desde aquí bajada hasta aquí, y puedes volver a subir con la misma facilidad, y ya que estamos, pues vamos a recolectar la caña, es muy importante, pero que muy importante que aproveches, el tiempo en Minecraft, porque los días son muy cortos, los días en Minecraft duran aproximadamente, unos 7 minutos por ahí, y vale la pena estar atento, a las cosas que tienes por hacer y tal, vale, ah mira, ya que estaba aquí, voy a coger el agua de aquí abajo mismo, veis una cosita, muy curiosa, vale, voy a vaciar este cubo, aquí mismo, y veis que los cubos vacíos, me gustaría vaciar este cubo aquí mismo, aquí mismo, ahora cogeremos este agua, no pasa nada, una cosa muy curiosa, es que hay objetos, que se pueden estaquear, como los palitos, estaquear es que se pueden, poner varios juntos, vale, si yo hago muchos palitos, los pongo juntos, estos que se pueden estaquear, vale, que puedes poner este encima de este, encima de este, y solo ocupa, uno de los cuadraditos, lo cual quiere decir, que te deja el resto del inventario, para ti, pero el cubo de agua, cuando tú llenas un cubo de agua, ya no se puede estaquear, vale, aquí lo veis, y tengo tres cubos, y no puedo ponerlos juntos, tienen que ir por separado, no sé por qué, a ver, supone que un cubo lleno, pues un cubo lleno, ya está, mira, tengo dos vacas ahí, haciendo escalada, que igual, de aquí a poco doy cuenta ya, me quedan tres filetes todavía, lo tenemos bastante, perdón por el eructito, ¿se ha oído? espero que no, ay, que acabo de cenar, acabo de cenar, y hay cierto personajillo, que me estaba diciendo al whatsapp, que iba a ver el vídeo y tal, digo, hostia, si no lo he podido subir aún, ¿cómo vas a ver el vídeo? alma de cántaro, esto lo voy a poner para aquí, vale, vamos a ver, ¿dónde estábamos? ah, madera, madera tenemos aquí ahora, bastante, ya tenemos 55, con esto ya podemos hacer carteles, ¿cuántos necesitaremos? bueno, pues a ver, para que, para que lo que es un ascensor, quede bien, tienes que poner un cartel, y una de agua, ¿por qué? el cartel es para que el agua no baje, porque el cartel ocupa un agujero, y el agua lo que te permite es subir para arriba, ahora lo veréis, vamos a ver, primero, bajamos para abajo, mira que está el pollo, lo mato, voy a matarlo con la hacha, toma ya, tienen muy poquita vida, y se matan enseguida, mira aquí voy a recolectar esto también, ya que estamos, que va a ser un momento este solo, porque de aquí a poco, de aquí a poco nos querremos hacer, nuestro libro de encantamientos, ¿veis lo que os decía? y este el trigo, vale, aquí, bastante subido, son los que tienen las puntas, y más oscuras, pues éstos, vale, estos se recogen, y cuando los coges, te dan más semillas para plantar, lo cual quiere decir, es que te renta muchísimo, porque mira, aquí tengo ya 15 semillas, madre mía, esto va bien, te empopa toda vela, ¿veis? en un momentito, ya casi tenemos el, todo el plantel hecho, aquí es todo lo que tenemos, bueno, a ver, esto de aquí lo puse yo también, en creativo, vale, más que nada, para no, para que quede más, un pelín más mono, pulsamos F3, entonces, por ejemplo, que debemos hacerlo desde aquí, pues, aquí vimos la coordenada X, que es 89, y la coordenada Z, 263, pues nos vamos 89, 263 por la parte de arriba, 89, 263, 89, 89, 2, 63, aquí la tenemos, a ver, este es, pues aquí, a picar para abajo como locos, y este nos va a dar justo en la esquina, justo en la esquina, de ahí del, de la entrada a nuestra mina, aquí estamos, aquí lo veis, vale, bueno, tengo aquí una mesa de graftheo, que me va a venir, de maravilla, porque no me he acordado hacer los carteles antes, esta antorcha la vamos a quitar un momentete, la pondremos por aquí, y vamos a hacer carteles, los carteles son muy sencillos de hacer, ¿cómo se hace un cartel? pues con tablas de madera, y haces la parte de arriba, la tabla de madera, luego veremos que es todo aquí, esto es la trampilla, si le pones un palo, te da tres carteles, vale, y hacemos uno más, sobre los carteles no pasa nada, vale, porque se van a usar en cualquier otra cosa, en poner tu nombre en la casa, o cualquier cosa, vale, ya tenemos los carteles, entonces, para que esto quede, bien, 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 vamos a ponerle aquí una pared, vale, así, el primer cartel, aquí abajo, tarán, los primeros, perdón, perdón, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, el cartel se quita antes con el hacha, porque las cosas de madera se quitan antes con el hacha, uno aquí, y otro aquí, ¿por qué? porque así, se queda el agua aquí cogida, ¿ves que no cae? vale, pues así se queda el agua aquí cogida, y ahora pues podríamos subir, tenemos que hacer hasta ahí arribotas, vale, pues entonces, pues, otro cartel aquí, y otro cubazo de agua, cuidado que os hagáis, ¿eh? ¿veis? ya hemos subido todo este cacho, así, como que no quiere la cosa, y como tenemos agua aquí, uy, se está haciendo de noche, pues vamos a hacer trampita, porque tampoco quiero pararlo, time set day, ¿vale? con esto lo que consigues es hacer de día, son los comandos que hay de maquina, esto lo podéis buscar por Google, que aparece, y la mayor parte de vosotros, pues ya lo conoceréis, pero bueno, para el que lo estoy haciendo el vídeo, pues no, no lo conoce, ¿vale? aquí seguimos, volvemos para arriba, cubazo de agua, más para arriba, carteloide, más para arriba, cubazo de agua, otro carteloide, ahí estamos, ya nos vamos para abajo a buscar más agua, ah, nos queda uno todavía, bueno, vamos a usarlo, qué puñetas, taran, 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 y ahora veréis el porqué de los carteles, que es muy fácil, a ver, nos van a faltar uno, y dos cubos de agua, con dos cubos de agua, llegamos perfectamente arriba, bueno, pues, ¿por qué los carteles, y por qué no poner todo lleno de agua? si pones todo lleno de agua, te ahogas, ¿vale? si te quedas aquí, ¿veis las burbujitas que hay ahí, esas burbujitas que van pom pom pom? cuando llega ahí, pues te va quitando la vida poco a poco, pero te la quita, entonces, cuando tú respiras un poco, por poco que sea, ¿vale? y estás otra vez, con el oxígeno a tope, y respirando, ¿vale? y nos vamos a hacer, nos vamos a llenar los tres cubos de agua otra vez, uno, dos, y tres cubos de agua, ahí estamos, por poquito que respiréis, ¿eh? por poquito enseguida, mirad, os voy a enseñar un truco, para cuando tengáis que ir hacia las profundidades, para poder respirar prácticamente infinito, debajo del agua, vamos a quitar las coordenadas, hay un truco con antorchas, que también, muchos de vosotros lo conoceréis, pero no, tú te vas para abajo, y aquí dices, te estás ahogando, sí, sí, te estás ahogando, pero si te arrimas una pared, y pones una antorcha, de golpe consigues todo el oxígeno que necesitas, ¿vale? hacia abajo, no, a la altura de tu nariz, ¿vale? y ya puedes ir por aquí, sin problemas de ahogarte, porque la que te acercas a una pared, pum, pones la antorcha, y pam, uy, por ahí estoy oyendo arañas, he oído arañas por ahí, sí, puede que haya algún respawn, algo por el estilo, los respawn, ya veréis lo que es, los respawn son unas cajitas, por donde salen los, donde se respawnean, donde aparecen los bichos, ¿vale? cuando tienen muy poquita luminosidad, pues aparecen por ahí, y, necesitas estar a una distancia, de 15 bloques de lejos, para que no se activen, ¿vale? aquí, otro cartel, aquí, otro cubazo de agua, y, ya estamos arriba, y aquí tenemos nuestro pedazo de ascensor, completamente hecho, para dejarlo más bonito, pues le vamos a hacer unas vallas, que puñetas, nos vamos aquí, lara, 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 cogemos con esto, si pones esto, te salen los, las slabs, las plataformas, y si pones otro más, te salen los muros de roca, ahí los tienes, esto queda muy mono, es muy pochito, a mi me encanta, vale, y esto aquí, pues por ejemplo, para que quede, para que quede chulo, y le vamos a poner encima, no, aquí, aquí, quiero ponerle una aquí, placa, y ya estamos, y desde aquí, pues podemos bajar tranquilamente, a la entrada de nuestra mina, y subir con los materiales, de una forma, muy rápida, aquí lo tenéis, venga, vamos para arriba otra vez, espero que os gusten, estos tutoriales, yo me lo paso bomba, haciéndolo de verdad, y más sabiendo para qué es, para quién es, que es un chaval fantástico, mira, ya ha salido un arbolito, no es ir a cazar esas vacas, tengo, todavía la espada esta, y tengo la otra, para eso no voy a llegar, madre mía, madre mía, pero vamos, podemos ir poquito a poquito por ella, estamos así, tú tranquila, no te muevas, que enseguida estoy, vamos a hacer caer esta también, ¡hey! ¡hijo de puta! ¡toma! ¡muere vaca! ¡otra vaca! ¡muere! ahí estamos, vale, la hostia me he dado, vale, muy bien, vale, ya tenemos 5 más de ternera crua, y 2 de cuero, el material de cuero, ya os dije, es muy importante también, ¿eh? va muy requete, bien, para hacer libros, para hacer armaduras, después para, para decoración, muchísimo, y tengo unas ganas, ¿viste a explorar aquella parte de allí? madre mía, madre mía, madre mía, vamos a ver, tenemos las plantaciones abajo, pero no tenemos plantación aquí arriba, entonces, lo que voy a hacer es bajar, a por alguna cosita, ¡ay, bajando, 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 una cosa que no he explicado, ¿por qué no pasa el agua? porque el cartel ocupa un bloque, uno, entonces, ¿qué pasa? de que aunque tú no lo veas, aunque tú no lo veas, veis aquí estas rayitas, ¿vale? Pero hay como otro contorno invisible que tapa todo esto de aquí. ¿Veis que aquí está tapando un cachito? Pues por aquí, por ejemplo, yo no podría poner ningún bloque aquí delante. Si intento poner un bloque, ¡pam! me sale aquí. Si intento poner aquí, ¡ah! no me deja, ¡plam! me sale aquí. Y ahora lo voy a coger con la hacha, así. Ya está. ¿A que queda chulo? Aquí nos podemos hacer una puerta o algo, ¿verdad? Sí, vamos a hacernos una portezuela en un momentito. Ya os enseño cómo se hace, se ponen seis en punta y tan para en tan. Y ya tenemos nuestra puerta hecha. Le voy a poner aquí una antorcha también. Vale, vamos a coger este que ya ha crecido, este que ya ha crecido, este que ya ha crecido. Y luego vamos a hacer nuestra plantación arriba, ¿vale? Porque aquí tenemos esta hecha con el agua del río que nos pasa por aquí al lado. Pero queremos tener la nuestra al lado de casa, ¿vale? Yo quiero tener la mía al lado de casa. Esto, cogemos por aquí. Nos subimos el ascensorillo. ¡Ay! ¡Qué bien va el ascensor, oye! Te ahorras un montón de tiempo. Sí, sí. Y por aquí podríamos hacer un puente hacia allá. Creo que lo haré. Sí. Haré un puente de aquí hacia allá para llegar antes al sitio. A ver, vamos a acabar de gastar el hacha aquí. Este cartel lo vamos a dejar. Y ahora nos pondremos ahí algo. Este árbol ya no lo vamos a plantar aquí. A ver, os explico. Voy a coger unos polvetes de reston, ¿vale? Para enseñaros cómo va la historia. ¿Vale? Porque es muy sencilla. A ver, reston. Ah, no. He puesto E, pero bueno. No es esto lo que quería hacer. Aquí tengo reston. Que la reston va muy bien para explicar cosas también. Bueno. Ahora vamos a contar un poquete. Ahora contamos cuatro desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Este sería el bueno. ¿Vale? Esta línea de aquí. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Y aquí es donde tenemos que hacer el agujero. Os explico. Cuando vosotros ponéis agua aquí. ¿Vale? Cuando nos ponemos a arar alrededor. Tienes cuatro bloques hacia un lado y hacia el otro. O sea, tienes cuatro bloques hacia aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hacia aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro hacia aquí. Y cuatro hacia aquí. ¿Vale? Todo esto de aquí. Y ahora lo podemos arar sin problemas. Que queda todo cogido con el poquito este de agua que hemos puesto aquí. Este pollo me está empezando a fastidiar. Y ¿sabes qué te digo pollo? Mírame a la cara cuando te hable. ¡Pollo! ¡Muere! Era por conciencia. Vale. Cogemos estos. Se llaman saplings. Pero bueno. Da igual. Ahora. Nos equipamos con nuestra azada épica. De piedra todavía. Y mirad. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Todo esto. Un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. Todo esto de aquí. ¿Vale? Que dará el agua. O sea, que dará el agua. Que dará la tierra húmeda. Entonces, si queda la tierra húmeda. Tú puedes salgar por aquí sin ningún problema. Para, 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 para. Para, 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 para. Ya falta poco ya. Venga, va. Venga, que falta poquete. Ta, 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 ta. Es que como no sé cómo se hace para poner a más velocidad. Cuando renderice un vídeo. Pues lo hago así muy rápido. Qué chiste más malo. Vale, vamos a poner de vídeo a la vez. Vale. Todo esto de aquí. Ahora se puede plantar. ¿Veis que está cogiendo? ¿Veis esto de aquí? Que está más claro. Y esto de aquí está más esto. Vale. Pues esto de aquí es donde se puede plantar. ¿Vale? Todo lo que se va poniendo húmedo es donde se puede plantar. Sin problemas. Porque si no. Se vuelve otra vez tierra. Lo mismo pasa si saltas encima. Si saltas encima se convierte otra vez en tierra normal. Tienes que volverlo a arar. Nosotros ahora. Si nos pusiéramos a arar esto de aquí. Au. Pero espera. Esta parte de aquí no vale. Espera. Es que aquí tiene este agua. Y esto me engaña con el tutorial. ¿Vale? Porque mirad. ¿Veis que queda? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Desde aquí podríamos tener todo esto húmedo sin problemas también. Pero lo vamos a hacer por esta parte de aquí. Vamos a hacer así a lo random. Esto de aquí. Para que veáis lo que pasa. Mira. ¿Veis? No coge humedad y se convierte otra vez en tierra normal. Pasa de ser tierra arada a tierra normal a la vez. Lo cual quiere decir que no nos sirve para sembrar. No sirve para sembrar. Pues justo la que está aquí. En el límite. Y la que está por aquí en el centro. Y la que está por ahí en aquella punta. ¿Vale? Todo lo que queda con la humedad del agua. Que son cuatro bloques alrededor. ¿Vale? Es lo que se puede sembrar. Y yo voy a procesar este cartel para ponerlo aquí. ¿Vale? Y le voy a llamar. Campichurra. Tutorial Minicraft. Ahí estamos. ¡Ah! Que queda guapo. ¡Ole! Bueno, pues... En este episodio hemos visto varias cosas. Hemos visto el ascensor. Hemos visto cómo hacer una plantación chula y muy sencilla de hacer. Pero que muy sencilla. Ah, después si quieres que... Que no te aparezcan bichos por aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacrificar un momentito esto. Ahora lo volvemos a dar y no pasa nada. Si lo haces así, queda el agua escondida por debajo. Y aquí encima puedes poner una antorcha. ¿Vale? No por los lados. Si lo pones por los lados no podrás plantar aquí. ¿Vale? ¿Veis? Intento, estoy dando con el ratón, pero no puedo plantar porque ahí este bloque está ocupado. Al poner esta antorcha estás ocupando todo este bloque. ¿Vale? Y así pues evitas que te vengan bichos por esta parte de aquí. Iluminas un poquito. ¿Vale? Y no te pueden venir bichos malos por ahí. ¿Veis? Aquí ya ha cogido hasta el verde. Y todo esto pues acabará desapareciendo. No hay problema. Incluso podemos chafarlo. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, ya, ya! Un cachito más. ¡Ahí! ¡Falta el último! ¡Ya! Vale, fantástico. Bueno, pues ya está. Hemos aprendido con plantar, hemos aprendido a hacer un ascensor. No sé, os iré poniendo más cositas y si tenéis alguna duda pues preguntádmelo que en lo poco que sea de Minecraft intentaré ayudaros el máximo posible. Para el próximo día voy a mirar de hacer... Se me ha ocurrido una cosa. Vale, porque en el tutorial hay una cosa que falta y son las chuletas. Esas cosas que todos usamos para que nos salgan bien los exámenes y tal, yo no las usaba por eso se me daban fatal los estudios. Entonces lo que voy a hacer es hacer esta pedazo de montaña, la voy a dejar lisa, toda esta parte de aquí. Y aquí os voy a ir haciendo chuletas de los principales crafteos de Minecraft. Y así, pues cuando queráis verlo y tal, pues ahí lo tendréis. ¿De acuerdo pues? Pues bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os ha gustado el like y favoritos. Espero vuestros comentarios, insultos, consejos y todo lo demás. Y para ver más vídeos suscribiros a mi canal que es vuestro canal. Hasta luego chavales, nos vemos en un nuevo gameplay. ¡Adiós! ¡Adiós!